Iniciamos la información deportiva en CNS Noticias Mediodía, hablando de Deportivo Pasto y lo que será su compromiso esta noche frente a la Corporación Deportiva Tuluá. El equipo dirigido por Flavio Torres se encuentra ya concentrado en la Sultana del Valle. Y sin mayores novedades y con el ánimo de iniciar con pie derecho su participación en la Liga Águila Colombiana, el Club Deportivo Pasto tiene definida la nómina que utilizará este viernes para enfrentar al conjunto de Cor Tuluá en su debut en el rentado nacional. El equipo se desplazó hoy a la Sultana del Valle para enfrentar al equipo de Tuluá este viernes en horas de la noche. Se aspira que el conjunto nariense vuelva a retomar su excelente nivel y sea protagonista a lo largo de esta temporada. Y nuevamente se ha incluido en el grupo selecto de los ocho mejores de la Liga Águila. Col Deporte Nacional abrió la plataforma de inscripción para los diferentes departamentos y las instituciones educativas que van a intervenir en este 2017 en lo concedente a los Juegos Deportivos Intercolegiados Súperate a nivel nacional. Desde esta semana se abrió la plataforma de inscripción para tomar parte en los Juegos Intercolegiados Súperate 2017, los cuales, bajo la coordinación de Col Deporte Nacional, tienen cobertura en todo nuestro país. Podemos informarles que la plataforma de Súperate se dio a apertura el día de ayer, primero de junio, y va a estar abierta hasta el 20 de marzo. Entonces estamos invitando a todas las instituciones educativas para que inscriban a sus deportistas en las diferentes disciplinas deportivas. Para esta temporada 2017 se ha cambiado también la ejecución de diferentes modalidades deportivas. Sí, es bueno presentar que en las disciplinas deportivas, como es el boxeo, el esgrima, las actividades subacuáticas, está el tejo como deporte de exhibición y está lo pertinente al BMX. Uno de los objetivos primarios de parte de los dirigentes locales será mejorar la actuación cumplida en la temporada anterior. Sí, queremos aprovechar el trabajo que están realizando las instituciones educativas, los rectores, los profesores de educación física, y recordarles que la Secretaría y la Gobernación simplemente es un facilitador de este proceso deportivo educativo. Desde ya la invitación para que los diferentes colegios de nuestra capital y de todo el territorio nariñense se vinculen masivamente a intervenir en esta versión 2017 de los Juegos Deportivos Súperate. Y en esta semana la Secretaría de Educación y Deportes de Nariño definirá lo concerniente al proceso de inscripción de los nuevos técnicos que trabajarán con las Ligas Deportivas de Nariño. Cumplido con éxito el proceso de reunión con cada una de las Ligas Deportivas de Nariño, en esta semana se va a definir lo concerniente a la contratación de los técnicos y monitores que estarán trabajando activamente con cada una de las Ligas Deportivas de Nariño. Bueno, a partir de este mes, precisamente de esta semana, se empieza a hacer la respectiva ya contratación de monitores y entrenadores de las Ligas, pues que con sus respectivos técnicos aprobaron la evaluación, el seguimiento que se hizo el anterior año, por lo tanto ellos continúan trabajando con sus respectivos grupos de las Ligas Deportivas, con el fin de preparar a los deportistas para las justas a nivel nacional e internacional. De igual manera, se ha definido el proceso de lo concerniente al apoyo a las participaciones federativas de cada uno de los entes que coordinan la actividad deportiva en nuestro medio. Sí, se hizo algunos cambios, se van a hacer algunos cambios. El grupo técnico metodológico ha mirado el tema de que algunos técnicos no han cumplido, o Ligas que no tengan, en este caso, reconocimiento deportivo por parte de Coldeportes y de la Gobernación, pues lastimosamente no están legalmente constituidos, por lo tanto no se contratará. Tenemos que recordar que la Liga es una entidad privada y tiene que estar al día para obtener los recursos de la Gobernación y de la Secretaría de Educación y Deportes. La Secretaría de Educación y Deportes de Nariño aspira a mejorar lo concerniente a la presencia nacional, cumplida en la temporada anterior, y de igual manera asegurar los cupos al máximo evento nacional. Sí, de igual manera, la otra semana ya continúan los apoyos a las ligas, se realizarán convenios interadministrativos con el fin de que los deportistas salgan a sus eventos a nivel nacional e internacional. En la semana se conocerán los cambios que sufrirán algunas ligas con respecto a la contratación de los nuevos técnicos que tomarán las riendas en las diferentes ligas deportivas de Nariño. Terminan los deportes, la invitación para que hagamos fuerza por Deportivo Paso, su debut esta noche frente a Cortuloa en calidad de visitante, 7 y 45 de la noche. Ustedes quedan con nuestra programación y más noticias aquí en CNS Noticias Mediodía.